La historia de la iglesia Sud realmente comienza con la primera visión de José Smith. Dicen que ocurrió en 1820 cuando José vio al padre e hijo. En la visión, ellos se aparecieron a José a los 14 años de edad y le dijeron que no se uniera a ninguna de las iglesias cristianas, porque eran todas malas, y que él restaurara la iglesia verdadera de Cristo. José dijo después que había sido perseguido por decirle a la gente que había tenido tal visión. Sin embargo, simplemente no hay evidencia de que José le contara a nadie acerca de la visión hasta muchos años después, y no fue hasta después de la publicación del libro de Mormón. No hay reportes en los periódicos, por los vecinos, los predicadores, o incluso por los mismos miembros de la familia de José. Al contrario, hay mucha evidencia que indica que la primera visión en realidad nunca sucedió, y que se agregó más tarde para reforzar la autoridad de Smith. Especialmente preocupante es que la primera visión no se menciona ni en la historia oficial de la iglesia, escrito en 1835 por Oliverio Cowdery y José Smith, ni tampoco aparece en la versión original de la biografía de José Smith, escrito por la propia madre de él, Lucy Mack Smith. Hay un desafío en el Internet hecho por Bauer Kale desde hace mucho tiempo. Este desafío consiste en recompensar con mil dólares aquel que pueda demostrar documentación que existía antes de 1835, 15 años después de la reclamada primera visión, donde indicara que como adolescente, José Smith afirma ver a Dios y Jesús como seres separados, y que le dijeron que no se uniera a ninguna de las iglesias existentes. Tenga en cuenta que no está pidiendo prueba de que la primera visión realmente ocurrió, solo que José Smith afirmara que sucedió. El reto queda sin respuesta año tras año. Hay varios relatos diferentes de la primera visión con diferencias significativas. Un relato dice que hubo dos seres, otro indica que era solamente el Señor. Otros relatos de Smith dicen que hubo muchos ángeles, y otras un ángel. El relato más antiguo escrito en la propia letra de José en su diario se limita a describir al Señor, sin mención de Dios el Padre e Hijo, como personas separadas. José también cambió su edad y circunstancias entre estos distintos relatos. Cuando José Smith publicó el Libro de Mormón en 1830, sus creencias acerca de Dios fueron similares a las aceptadas por los ministros cristianos de su época. Aunque José creía que había un solo dios cuando tradujo las plantas de oro, más tarde se llegó a la conclusión de que había dos dos dioses, y más tarde que había muchos dioses. Evidencia de la opinión de José Smith sobre la Trinidad se encuentra en la primera edición del Libro de Mormón, que originalmente refirió a Jesús como Dios, y luego fue alterado para decir Hijo de Dios. José también cambió varios pasajes para hacer su versión inspirada de la Biblia. La edición de José Smith identifica que el Padre e Hijo son el mismo Dios. Por ejemplo, revisamos Lucas capítulo 10, versículo 22, para mostrar la enseñanza que nadie sabe que el Hijo es el Padre, y el Padre es el Hijo, sino aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esto contradice su última enseñanza y la doctrina mormona actual de que el Padre y el Hijo son seres distintos. Hay otras inconsistencias en la historia de la primera visión. Smith afirmó que la pregunta que le llevó a buscar al Señor en oración fue la atmósfera de avivamiento en el estado de Nueva York, que siempre mencionan en relación con la primera visión. Sin embargo, no hay evidencia de un avivamiento en Palmyra, New York, antes de la famosa visión de José. Existen abundantes pruebas de que ningún avivamiento notable tomara lugar en ese tiempo. Además de todo esto, hay muchos otros antes de la visión de José que afirmaron haber tenido visiones muy similares, como Azazel Wilde, Elias Smith, James Marsh y Charles Finney. Una de estas visiones de Norris Stearns en 1815 es tan similar a la primera visión de José que el historiador sud fiel Richard Bushman dijo que José la adoptó como su propia.